Fernando Castro Alonso, de Xochimilco, 62 años. Manelik, hoy sí amaneciste diciendo muchas burradas, especialmente lo del dentista. Y completando con la asesoría de AMLO a la misma presidenta Sheinbaum. Muchos de los que tienen un negocio, así viven. No lo digo yo. Las circunstancias los empujan a pagar, a protegerse, a cambiar horarios. ¿Qué hacemos? Mientras no haya otra solución y uno tenga que seguir trabajando, va a tener que pagar. ¿Que el gobierno tiene que hacer algo? Eso ya es otra cosa, claro. Pero no lo hace. Así que mientras la cosa siga así, pues yo creo que la mejor solución para el dentista sería pagar. Pues fíjate el absurdo que estoy diciendo. El absurdo, ilógico, irreverente que estoy diciendo. Y sin embargo, díganme que no. Yo no te digo que no, yo no estaría de acuerdo con eso. ¿Un solo pago? No, esto se convierte en una esclavitud. Y el riesgo de que llegue otro grupo. Le sale carísimo irse de ahí, pero cuando menos con la tranquilidad y la seguridad de que no le va a pasar nada. ¿A dónde se va? Ah, bueno, sería cuestión de que se viera, encontrar un lugar en donde pudiera realmente trabajar sin este tipo de extorsión. No le pidieron un pago mensual de cinco pesos o por semana de quinientos, no. Doscientos mil al momento. No, no, ya dijimos eso. Por eso mi pregunta es clarita. ¿A dónde se va? Tú estás diciendo que se vaya. ¿A dónde se va? No, pues no te puedo decir a dónde se va a ir o a dónde se puede ir. Eso depende de sus intereses y de las facilidades que pudiera tener. Ahí está. Ponerse a salvo. Sí, pero no es tan fácil agarrar tus cosas y llevártelas. Sobre todo un equipo dental que hay que mover, que cuesta mucho dinero, que hay saturación del mercado. Por eso ponen su consultorio privado, muchos de ellos. Porque no hay forma de colocarse. Salen muchos profesionales de esa rama. Entonces, no, pues si fuera fácil irse, pues agarras sus cosas y tu familia. Y te vas a ir tú a Aguascalientes, que es seguro. Y se van a quedar aquí tus papás, tus tías o otras personas. No, pues si está entre la espada y la pared el pobre hombre. No, hermano, pero no puedes doblegarte ante la delincuencia. Bueno, dame la solución. Yo ya dije que es una solución. No, la solución es que pudiera cambiarse o denunciar. Ya denuncio. Seguramente. Pues oye, esto no es para menos. Ya se abrió una carpeta. Bueno. Como muchas otras. Pues entonces se pide a la policía que le dé protección. Pero no podemos caer en decirle que sí a los delincuentes. Le van a dar. Mañana le van a poner una patrulla en frente. No puede caer el país. Entonces dame una solución lógica y que pueda aplicar. Ya te la di. No sirve ninguna de esas. Esa es lógica y lo que señaló Dora también es lógico. Eso déjalo a ella porque tampoco entró. No puedes caer en depender de que un delincuente te deje trabajar o no. Eso está pasando en este país. Todos o la mayoría de los comerciantes pequeños pagan. No puede. Claro que puedes. ¿Cómo no? Pues no puedes decir no puedes caer en manos. Claro que puedes. Y caen miles de gentes caen en eso. No se puede decir no puedes. Claro que puedes. Y es un hecho. Bueno, no debes. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe salir? Pues hay distintas formas. Ahí sí este puede vender su equipo e irse. Y garantizar que va a vivir a viejo. Pero, no sé, no hay otra salida. No hay otra salida. O pagar o irse. Bueno, la salida alterna, que es que la policía te proteja, no tiene relevancia. No importa en este momento. Pues hay que cambiarnos de país porque si en este país no hay orden ni nada. Yo vivo y aquí trabajo y hablo español. No tengo por qué irme. No. Gracias.